¿Qué preocupa el reglamento interior y de debate que se aprobó y que está en vigencia viola la Constitución y viola la ley de ejercicio del periodismo? No puede ser que en la casa donde se hacen las leyes en Venezuela, que es el primer poder del país, la Asamblea Legislativa, porque es un poder realmente popular, todos los que ahí están obedecen al voto popular, todos los diputados que ahí están han sido calificados por los electores para estar representando a los venezolanos de las diferentes toldas políticas. No puede ser que en el proceso legislativo donde se hacen leyes para la República, se esté actuando de espaldas al país porque los periodistas no pueden estar en el palco de prensa cubriendo las incidencias de la discusión de diferentes tipos de leyes. En este caso, en el área que nos toca cubrir, que es parlamento y partidos políticos, hay restricciones que uno dice, oye, en el pasado no existían. Por ejemplo, teníamos acceso, en el caso de la Asamblea Nacional, al salón de plenaria. Podíamos hablar directamente con los diputados, incluso podíamos hasta abordarlo en lo que es el pasillo, en lo que uno conoce como la fuente de la Asamblea, y hoy lamentablemente eso no es así. Hoy estamos confinados a una sala de prensa donde solamente se coloca la señal de ANTV y es como si estuviésemos en nuestras casas o tuviésemos una sala de redacción y podemos hacerlo y escribirlo directamente. La diferencia es que obviamente están los diputados allí en el hemiciclo y suben a declarar, en este caso en una sala de prensa que nos pusieron, un tanto lejos, para mi gusto, del área en donde están los diputados, pero bueno, una sala de prensa al fin, en el que por lo menos estábamos un poco más cómodos, hubo momentos en los que fueron algo incómodos para los periodistas, estábamos en un pasillo que si bien tenemos más acceso a los diputados, oye, estábamos en unas sillas plásticas, con una pantalla de televisión allí, tipo cine, por decirlo de alguna manera, y no podíamos incluso estar en determinados sitios que ahora se ha cerrado más un poco, ya no permiten que tú bajes, por ejemplo, y estés en el área en donde los diputados salen de repente a hablar un poco, si van a hacer un break y quieren descansar un poco, y no puedes grabar tus cámaras en cualquier área, eso es algo en particular que yo lamento de la Asamblea Nacional, en cuanto a la manera como la estamos cubriendo los periodistas. De resto, bueno, yo, gracias a Dios, he tenido siempre, o he recibido, buen trato de diputados de ambas bancadas, la gente de prensa de la Asamblea, yo no he tenido mayor conflicto con ellos, pero yo sí me gustaría que nos permitieran realizar de manera más completa el trabajo, porque es algo que no se nos ha permitido desde hace años, y en cualquier lugar en donde estamos los periodistas, la idea es que se nos permita cubrir el trabajo de la manera más correcta, sin faltar el respeto, sin transgredir la ley, ellos han puesto normas, obviamente, y por eso nos permite, por ejemplo, estar abajo, grabar las cámaras en donde está la fuente, algo que antes sí podíamos hacer, y en estos tres años eso se ha ido como que reduciendo de alguna manera, o sea, ya no se nos permite de la misma manera, y bueno, particularmente uno como periodista, cuando más quieres cubrir información, lo que menos quieres es que te pongan trabas por aquí y por allá, y no se nos permite, eso es lo único que yo lamento, y espero que eso en algún momento cambie, nosotros siempre hemos conversado con los diputados de ambas bancadas de la mejor manera posible, y ojalá ellos en algún momento también, de alguna manera apoyen que esto se pueda hacer, más allá de los intereses que de repente algunos puedan tener con relación a que se cubra de una manera o de otra el trabajo en las sesiones. Nosotros estuvimos, digo, el Colegio Nacional de Periodistas y también los reporteros negativos, protestando una agresión que hubo en contra de la periodista Amaro Morales del Diario Nacional, a partir de una serie de acciones que fueron de calle, que fueron de opinión pública, y la misma, el hecho de que fuimos al TCJ, se pautó una reunión con la dirección de prensa de la Asamblea, precisamente para buscar una salida, y gracias a Dios se le permitió el ingreso a Amaro Morales, y hoy está haciendo y ejerciendo su papel como periodista dentro de las fuentes legislativas, pero se acordó una reunión precisamente para tratar de normalizar lo que pudiera ser el trabajo de los periodistas. Nosotros como periodistas creo que somos antinorma, no porque a nosotros nos guste violentar las normas y las leyes, no, sino porque creemos que la esencia de la información está en que haya libertad. Sin embargo, si aceptamos que deben haber normas de seguridad que, por ejemplo, que no se pueden evadir, vamos a aplicarla, por ejemplo, nadie creo que se opondría al hecho de existir un detector de metales porque eso, además de evitar que entre algún loco, que entre algún crimen a la Asamblea, evitaría que nos agredieran a nosotros mismos y agredieran a los diputados. Estaríamos en eso de acuerdo, pero por ejemplo, lo que no estamos de acuerdo es que no es posible que uno de los derechos conquistados, que haya sido el tener contacto directo con los diputados, al tener contacto directo con los parlamentarios de este país, haya sido asesorcionado. Creo que eso no lo podemos aceptar y no estamos pidiendo tampoco entrar a las plenarias, como antes que podríamos hablar, incluso entraron unos crúmulos diputados, pero sí, por ejemplo, tener acceso al palco de prensa, de manera que si pasan hechos como lamentablemente aconteció el día que golpearon a unos diputados de la oposición o hubo una trifulca entre los dos bandos, poder saber de dónde se originó el problema, quiénes fueron los que agredieron, quiénes fueron los agredidos y así poder brindar una información completa a los ciudadanos. Nuestra lucha es porque se derogue ese reglamento interior y de debates en su artículo 56 y 66, que por cierto el diputado Viagio Pilieri tiene una propuesta de reforma de esos dos artículos para permitir que el periodista esté en la casa donde se hacen las leyes, que es el primer poder del país y también es el primer poder que el presidente de la República tiene que ir a juramentarse a la Asamblea Nacional. De manera que es una aberración que no estén los periodistas allí cubriendo su información como sea. Abogamos por qué este error se subsane y por qué se respeta la Constitución y la Ley de Ejercicio del Periodismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!